Las comunicaciones en la Argentina están interrelacionadas. Lamentablemente, el usuario en muchos casos ha quedado indefenso. Y este avance de la Presidenta nos parece excelente, porque es una forma de decir basta. Lo hemos visto en el último meteoro que sufrió La Plata, donde lamentablemente demostraron que no han puesto un peso en la Argentina. Viven retirando entre 5, 6 y 8 mil millones de euros de la Argentina, estas empresas son 4, y que lamentablemente hacen que el bolsillo del usuario ponga ese dinero, que sacan del país pero no ponen un peso. Por eso, como dije al comienzo, hay cada vez más problemas de señales. Hay lugares donde no hay recepción, lugares en todo el país donde no hay recepción, y en muchos casos donde hay necesidades de emergencia, tampoco. Se agrava porque Telefónica, teléfono fijo, conjuntamente con la política que está haciendo Telecom, está expulsando a los usuarios a que tengan en su domicilio teléfono fijo celular. Este teléfono fijo celular tiene infinidad de problemas, uno de ellos es la señal. Y esto ha incrementado la cantidad de usuarios. Estamos hablando de casi 32, 36 millones de usuarios, con 58 millones de teléfonos celulares. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que la telefonía celular, muy que le pese a algún presidente de empresa que nos dice que se va a ir si se regula, debería ser declarado servicio público. Y a pesar de que hay cuatro empresas, que existe lo que se llama la portabilidad numérica para que uno lo elija, las cuatro empresas se cartelizan y hacen iguales actividades en contra del usuario con comitantes y se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo para poder de esa manera no perder el negocio. Entonces tienen y van pasándose entre las cuatro empresas a los usuarios que siguen padeciendo lo mismo.